¿Qué tal amigos? Yo soy Alberto Franco, una vez más para Todo Color. Y mira nada más, lo prometido es deuda. Mira nada más a quién tengo aquí. ¡Ahhh! ¡Heló! ¡O sea! ¡Bocas la reina, señor! ¡Bocas la reina! ¿Tú tienes? ¡Lati López! ¿Cómo estás, mi franquito chulo? Un beso a todos en A Todo Color. Y además aquí a la sensual... ¡Carmen Ríos! Ya estamos listos para iniciar esta noche mágica, llena de sorpresas y buena música. Dile esta hermosa voz de... Vicky Cabrera, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y pues aquí ya muy nerviosos y como bastante frío para bien empezar esta noche maravillosa. Obviamente seguimos aquí con estas bellezas y estos cuerazos de mujeres. Y unas mujeres talentosísimas. Ya nos dijeron que van a cantar y que van a hacer muchas cosas maravillosas. Pero aquí Leti acaba de regresar. Te acabas de casar, Leti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Me acabo de casar, muchachas! Te acabas de meter. Comadre, la verdad es que me casé con un hombre maravilloso que por cierto está aquí. Corazón, te mando un besito. Rolando Cortés es un tipazo, es mi equipo, siempre está conmigo en todos estos proyectos. Y agradezco a Dios que me mandó un hombre que me apoya en todo lo que amo. Realmente estamos aquí gracias a ellos. Este proyecto nuevo que es Pócar de Reinas fue gracias a las personas que han pedido. Realmente que sigamos aquí, que sigamos vigentes. Y bueno, el proyecto es para ellos, para que lo gocen, para que lo disfruten. Y yo encantada. La verdad estoy fascinada de estar hoy aquí en esta noche. Me muero de ganas de salir a cantar y de cantarles las canciones que a mí me llegan el alma. La verdad. Pues muy contenta de estar esta noche, pues ahora sí que compartiendo escenario con grandes cantantes. Son muy talentosas, son mis amigas. Entonces, muy felices.